... ...obtener esta certificación de AENOR que no se consigue todos los días... ...es el reconocimiento a que Aguas de Valencia está haciendo una gran labor en este aspecto. Lo que hemos hecho es certificar todo lo que la empresa hace para garantizar el servicio a los abonados... ...es un servicio de primera necesidad donde los tiempos cada vez son más importantes... ...hay que actuar con rapidez, todo eso que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista de calidad... ...como de cantidad del servicio, pues de alguna manera hemos pedido a AENOR que nos lo certifique... ...para que de alguna manera se vea la veracidad de nuestras actuaciones. Lo que hace AENOR en este caso es, de alguna manera como tercera parte independiente de Aguas... ...venir aquí, hacer una serie de auditorías y verificar que efectivamente se están cumpliendo... ...con los requisitos de nuestra especificación de AENOR y en base a eso conceder un certificado. AENOR